Echale mi Johnson El de Michael Jackson Trailer Reprobalas Estuvo cerca El día de hoy vamos a regalar hasta 5 mil pesos Si la gente nos adivina correctamente El nombre de estas canciones Así que comenzamos Raza, échale Johnson Sálvame de RBD Sálvame de RBD Me mandé una buena garganta Vámonos Bájala Ay, vida mía ¿Está de baile, sí? Ya, siempre la ponen en las bodas, güey No sé cómo se llama No vamos Se llevan 50 pesos de lo que acumularon Ahí está, carnalazos ¿Qué van a hacer con esos 50 dólares? Voy a comprar un tostón de mota Soy marihuana y me vale madre Échale, huevo Vamos, se bailan esas Son las bailas Eso, eso El nombre, el nombre El nombre, el nombre El chapito Eso Hacemos un 50, raza Ahí va, échale, échale Cántala, cántala Y yo le contente Algo bien Algo bien Al DJ Si me va El cartel de santa Cuánto será mi socio Éxtasis Eso Ya lleva 100, raza Uno pinche cartel de santa La verga, compad Y te vas a quedar queriendo Chiquitita A ver, échale, bailecito Bailecito Eso, échale A ver El nombre, el nombre No, el nombre Se ganó la cantidad De 100 pesos Felicidades, Mieric Ahí están Enrique A ver, Enrique Ahí te va la primera rola Si la canta Le damos 100 baros, raza 100 baros Si la canta Dale, dale Eso, eso Con pasito Eso Eso Si se la supo 100 baros, raza Ahí están, raza Porque si se la supo A ver, otro pedacito Ahí otra vez Eso Oh, rayos No me la sé Oh, rayos No lo sé No, no, no No, no, no Te quiero así De Valentina Elizalde Eso Excelente Ya lleva Acumulado 50 pesos, raza Jala Rolón Tus jefes No me quieren Ya lleva 100 pesos Es de Eminem Se llama Witut No, no, no No te la sabes No Razona Se ganó La cantidad De 100 pesos Se los hacemos Entrega Aquí con Rosy Ya me hartó Este hijo de la chingada ¿Sabe cuál es? Sí Me hartó el pendejo ¿Sabe de quién es el grupo? De los Inquietos del norte Sí Te vamos a dar 100 Porque la de esta No lo sé Te damos Eso, raza Ey, qué rollo, raza Déjenme decirles Que si ustedes quieren Tener su carro Como nuevo Queremos recomendarles A nuestros amigos De Multiservice Pitscar Collision Center Raza Aquí les dejamos Toda su información Para que vean Y chequen Todos los trabajos Que han hecho Pura chulada Chequense nada más Los ADN La, 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 la Los ADN